... Escuchemos al ciudadano Felipe Calerón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Gracias, alcalde, y muchas felicidades a usted y a todos los tustlecos. Mire, vamos a hacer una cosa. La placa se la merecen los tustlecos, se la merece el gobernador, que también fue alcalde, se lo merece también el licenciado Valls, que fue alcalde, se lo merece usted, insisto. Pero como yo quiero tanto a Tustla Gutiérrez, pues tampoco puedo despreciarle la placa. Entonces, si las personas del Instituto Karolinska nos permiten hacer una copia, o dos, pues nos podemos quedar... Yo me quedo con la placa, con mucho gusto, y cada quien con su copia con el gobernador y el alcalde. También saludo al diputado Juan Jesús Aquino, presidente del Congreso, al magistrado Mario Ruiz, representante del Tribunal Superior, a nuestro estimado Marcos Fazlich, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica. Muchas felicidades, don Marcos, por este gran esfuerzo ciudadano que usted está encabezando, que se expresa no sólo en la cristalización de este esfuerzo en Tustla, sino en un despertar ciudadano, pienso yo, en todo el país, gracias al liderazgo de usted y otros valientes ciudadanos. Saludo al doctor Leif Svangström, fundador del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia. Le doy la más cordial bienvenida a México. Lo felicito por su liderazgo mundial en el tema tan importante de comunidades seguras. Desde luego al general Salvador Cienfuegos, comandante de la séptima región militar. Le pido que transmita un saludo y un reconocimiento entusiasta al presidente, a toda la tropa, a todos los elementos del ejército que trabajan arduamente por los mexicanos en esta séptima región. Saludo a la señora y a los señores legisladores aquí presentes, a distinguidísimos invitados especiales, alcaldes, líderes de sociedad civil, no sólo de Chiapas, sino de todo el país que están aquí también los saludan. Es muy satisfactorio, amigas y amigos, estar en esta ceremonia donde Tustla Gutiérrez ha recibido el certificado de comunidad segura en el marco del foro Migración y Trata de Personas, un problema complejo. Bueno, quiero agradecer la presencia aquí de los representantes del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, una ciudad desde luego muy segura, muy hermosa, un poco más fresca que Tustla Gutiérrez. Pero lo felicito a ustedes por ser una de las instituciones de educación. Curiosamente, educación en medicina, este concepto de ciudades, comunidad segura, está enmarcado en un esfuerzo de salud. Y qué importante es verdaderamente enmarcarlo en este concepto. Junto con la Organización Mundial de la Salud, precisamente, en particular el profesor Leif Vanstrom, han impulsado este esfuerzo. También agradezco a los representantes del Instituto CISALVA, el Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social. Muchas gracias, directora, de Cali, Colombia. Un saludo muy cariñoso a todos nuestros hermanos colombianos, que es el centro certificador que ha acompañado a Tustla Gutiérrez en este largo, largo camino por ser reconocido como comunidad segura. También reconozco, como he dicho, a la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, a don Marcos Fazlitz en particular, por su constante trabajo para promover la voluntad de los gobernantes, exigirnos a los gobernantes y promover la participación de los ciudadanos en materia de seguridad. Todo es importante y todo cuenta. En particular, expreso mi reconocimiento por este esfuerzo de que México sea incluido en este movimiento internacional de comunidades seguras, una red de comunidades comprometidas con la seguridad de sus habitantes. Así como ustedes, el gobierno mexicano sabe que es necesario crear comunidades seguras a partir de la prevención del delito. La labor preventiva del delito es medular y es quizá donde más terreno tenemos que avanzar en México. Estamos haciendo un gran, gran esfuerzo por combatir el delito cometido, pero es muy importante hacer un esfuerzo mucho mayor por evitar que el delito se cometa. En la primera parte se requiere un esfuerzo institucional, policial, judicial, significativo y mayor. Pero en la segunda, en la prevención, se requiere un esfuerzo social, sin el cual no puede haber un éxito completo ante este desafío. Así que el prevenir el delito a través de programas integrales que mejoren las condiciones de vida de la gente, no sólo con la acción de la justicia, sino atacando las raíces estructurales de la criminalidad, es una tarea que compartimos los mexicanos. Como compartimos también la visión del concepto de comunidad segura en el que se certifica la generación de condiciones para que la seguridad persista y persista con una visión de largo plazo. Me da mucho gusto ver que Tuxla Gutiérrez está actuando y actuando con determinación en ese sentido. Se convierte Tuxla en la primera Ciudad de México y en la 231 a nivel mundial en contacto con el certificado de comunidad segura que entrega el Instituto Carolíns. ¡Enhorabuena! Se trata de un reconocimiento a la búsqueda de una mejor sociedad con mayores oportunidades y cuya vida está sustentada en valores fundamentales como la honestidad, la legalidad, la participación ciudadana en la vida de la comunidad. Quiero unirme a ustedes en este reconocimiento y felicitar sinceramente a todos los Tuxlecos que han tenido que ver en esto, que son varios cientos de miles, pero en especial al licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del Estado y también al alcalde que lo fue de esta gran ciudad, al licenciado Seth Yacir Vázquez Hernández, presidente municipal de Tuxla Gutiérrez, felicidades al alcalde, al anterior alcalde, al maestro Jaime Valls, lector de la universidad también, a todos los Tuxlecos, amigas, amigos, a las legisladoras, a los legisladores, a todos los que son parte de este esfuerzo. Para alcanzar esta certificación, sé que han pasado por un proceso complejo, no es fácil, ni se otorga este certificado, como decimos los mexicanos, así como así. Se ha requerido comprobar avances en aspectos muy puntuales, seis indicadores generales en total que la ciudad ha cumplido finalmente, desde estructuras que garanticen la participación ciudadana en la promoción de la seguridad, la medición puntual de la violencia y de sus causas, hasta el desarrollo de programas sociales y de seguridad de largo plazo que cubran a toda la población. Quiero destacar aquí algunos de los programas que han implementado y que han hecho posible esta certificación, como el denominado Policía Ciudadana Solidaria, un programa que estimula a la sociedad tuxleca a denunciar y a promover la cultura de la legalidad. Hay otros programas que resultan particularmente inspiradores porque se dirigen a las nuevas generaciones, como el programa Todos a la Escuela, en el que la sociedad tuxleca se da la tarea de reincorporar a niños que están fuera del sistema escolar y hacer que permanezcan aquellos que están en riesgo de salir. Otro programa, como el llamado Inspectores Infantiles del Ayuntamiento, con el que se fomentan valores que forman ciudadanos futuros y futuros líderes. Sin duda alguna, se trata de un cambio profundo que se está haciendo en la sociedad tuxleca, un cambio en la colaboración de autoridades y ciudadanos para combatir el crimen, para prevenir la violencia y para lograr la seguridad que todos anhelamos. Esto también muestra que la mejor forma de afrontar los desafíos en materia de seguridad es empezar desde el nivel más cercano a la gente, desde el nivel municipal. Muchas veces se piensa que lo más efectivo es que la seguridad llegue desde el nivel más lejano, que es, por ejemplo, el gobierno de la República. Pero pienso que cuando se trabaja en comunidad, cuando se trabaja en el nivel ciudadano, cuando se trabaja a nivel municipal, es cuando se tienen, sin duda alguna, los mejores resultados. Yo quiero invitarlos a seguir este trabajo, no sólo con los programas que les han permitido alcanzar el certificado, sino con nuevos programas. Me ha comentado Marcos Faglis hace un momento que ya son más de 80 las ciudades que en el país quisieran tener también su certificado de comunidad segura. Bueno, pues ojalá lo puedan obtener, pero para ello se requiere que cumplan los estándares que estas asociaciones tienen. Y creo que en eso vamos a ganar todos. Si se mantienen estándares de prevención, de participación ciudadana, de indicadores de seguridad, de eficiencia institucional, qué duda cabe, vamos a tener. No sé si todas las ciudades alcanzan el certificado, pero todas esas van a ser más seguras de lo que ahora son. Así que a trabajar todos por cumplir esos estándares. Nosotros tenemos también estándares que debemos de cumplir, particularmente los que ahora establece la nueva legislación, la ley nueva de seguridad pública, la ley nueva de la Policía Federal, por ejemplo, la ley orgánica de la PGR, que establece ya obligaciones a las ciudades y a los estados para cumplir ciertos estándares a los que me voy a referir en algún momento. Hoy más que nunca estamos convencidos de que el bienestar de la gente y el desarrollo de México requiere de trabajo firme y decidido para garantizar que la ley se cumpla y que quienes pretenden vivir al margen de la ley enriquecerse a costa de los mexicanos que sí trabajan con decoro y con dignidad, quienes pretenden enriquecerse a base de la necesidad, la pobreza de los migrantes, que es un tema que se ha tratado en este foro, quienes pretenden lucrar envileciendo la vida de otros a través de la trata de personas, todos ellos sean perseguidos y sean castigados. Y en ese esfuerzo tenemos que avanzar todos y nosotros estamos tratando de avanzar en tres grandes frentes que resumen cada uno pues muchos esfuerzos y muchas políticas. Brevemente me refiero a ellos. Primero, estamos enfrentando, conteniendo y combatiendo a los criminales que son, no nos equivoquemos, ellos son los causantes de la violencia. Parece un juego de palabras, una verdad de perogrullo, un pleonatmo, pero hay que recordarnos siempre que la criminalidad la generan los criminales, que la violencia la practican los violentos y que es a ellos a los que debemos combatir, que es frente a ellos contra quienes debemos estar unidos y no separados en este esfuerzo unos de otros. En este primer frente de batalla en el que estamos combatiendo frontalmente a la criminalidad, hay que dejar también muy claro que el esfuerzo que hacen las fuerzas federales, no sólo las fuerzas armadas, sino la Policía Federal y la propia Procuraduría General de la República, está concentrado en prestar su servicio leal y decidido en los estados donde se pide el apoyo de las fuerzas federales. Y tratamos de que en la medida no sea permanente, sino que sea temporal y sea de tal forma que permita que las fuerzas locales se reorganicen, se fortalezcan y puedan ser capaces de darle la seguridad que merecen sus ciudadanos por ellos mismos. Se les trata de proveer tiempo y capacidad orgánica para que puedan revisar y fortalecer las instituciones policiales de seguridad y de justicia locales. En este esfuerzo, esta primera gran estrategia de enfrentar y confrontar a los criminales se ha estado capturando a líderes de todos los grupos delincuenciales que actúan en el país. Hoy, por ejemplo, ya han sido neutralizados o inhabilitados 20 de los 37 criminales más buscados en el país, con lo cual estamos afectando severamente su capacidad de acción. Segundo, esto es estratégico, fortalecer a las instituciones. Necesitamos instituciones públicas de seguridad renovadas y fortalecidas, instituciones confiables. Quiero ser claro en esto. Si no tenemos policías confiables, si no tenemos ministerios públicos confiables y jueces confiables, no podemos pensar que vamos a tener el país seguro que todos queremos. Necesitamos empezar por contar con instituciones confiables que nos permitan garantizar precisamente la seguridad. Por eso estamos profesionalizando a las policías, a las instituciones de procuración de justicia, por eso estamos mejorando las leyes. Si algo está claro es que los mexicanos merecemos contar con policías confiables y con instituciones sólidas comprometidas con la seguridad. Estamos trabajando para que así sea, pero es indispensable el compromiso y el trabajo de las autoridades locales. Es indispensable que las entidades federativas avancen en la profesionalización y certificación de sus cuerpos policiales, en la implementación de la policía estatal acreditable, en que cada estado cuente con un centro de control de confianza y felicito a Chiapas precisamente porque ya cuenta, según mencionaba el gobernador, con un centro de control de confianza certificado y porque ya está implementando la unificación del mando policial, que cada estado cuente con unidades especializadas en el combate al secuestro que tanto hiere a nuestra población. A veces me preguntan ¿cuándo terminará este esfuerzo por lograr la seguridad que anhelamos los mexicanos? Y yo contesto el día, el día en que tengamos 32 policías estatales confiables, capacitadas y decididas a combatir la criminalidad, ese día tengan la certeza de que habrá un México seguro. Estoy seguro que cuando las 32 entidades federativas cumplan con estas condiciones mínimas, habremos dado el paso fundamental para garantizar una seguridad verdadera y una seguridad perdurable para los mexicanos. Tercero y todavía más importante, la parte social, la parte preventiva, el tejido de la sociedad. Estamos trabajando intensamente en esta área a nivel federal con varios programas sociales. El programa de rescate de espacios públicos, por ejemplo, que busca arrancar esos espacios abandonados de las comunidades para devolvérselo a la ciudadanía organizada. El programa de escuela segura, donde queremos alejar las drogas, las pandillas, las armas y la violencia de las escuelas con la corresponsabilidad de padres y maestros y queremos transformar escuelas seguras y espacios públicos en comunidades seguras completas también. Y finalmente, algo muy importante, la prevención y el tratamiento de adicciones. sin el cual es impensable poder recomponer el tejido social y la generación finalmente de oportunidades para los jóvenes. Por eso, hemos creado 90 nuevas universidades en los últimos cuatro años. Por eso, hemos ampliado 47 campus universitarios más. Por eso, hemos creado más de 800 escuelas preparatorias en el país en cuatro años para darle a los jóvenes más oportunidades educativas. estamos impulsando como nunca programas como oportunidades y el programa de apoyo alimentario para construir un país más competitivo. Y esta misma tarde, esta mañana, y pido una disculpa por el retraso que hubiéramos observado, inauguramos la nueva ciudad rural aquí en Chiapas, la segunda ciudad rural en Santiago del Pinar, donde estamos haciendo esfuerzos juntos, el gobierno de Chiapas del gobierno federal por sacar de la miseria a lo que hasta hace poco se consideró el municipio más pobre de todo el estado de Chiapas y uno de los más pobres del país. Amigas y amigos, Tuzla Gutiérrez hoy es, qué bueno, un ejemplo de lo que se puede lograr cuando sociedad y gobierno se unen para trabajar juntos, cuando se dejan a un lado las banderías políticas y nos concentramos en lo importante, que es precisamente el cuidado de los ciudadanos. Esto es sin duda dentro de las muchas preocupaciones que tenemos los mexicanos, un motivo de alegría y un llamado para que en todo el país los tres órdenes de gobierno y la sociedad sigamos sumando esfuerzos en la lucha por consolidar un verdadero estado de derecho. Me da mucho gusto saber que son muchos ya los municipios que levantan la mano para buscar este certificado. En el camino a obtener el certificado obtendremos algo mejor que el certificado mismo que es tener comunidades seguras. Enhorabuena para todos, felicidades Tuzla, felicidades estado de Chiapas.